El DIF estatal en coordinación con la Universidad Politécnica de Aguascalientes y Fundación Telmex Telcel consolidaron un paso importante para la educación y el desarrollo de los sectores más vulnerables. Durante un encuentro entre las tres instancias, la presidenta del DIF estatal informó que la Fundación Telmex otorgará 15 becas académicas a la institución educativa. En la reunión, Mónica Moreno Vázquez, representante de la Fundación Telmex Telcel, detalló que la Fundación entregará el mes de septiembre en el marco de la carrera NASCAR 15 becas de estudiantes que serán canalizadas a la Universidad Politécnica de Aguascalientes, así como 20 tabletas electrónicas, 20 impresoras, 20 sillas de ruedas para que se distribuyan entre asociaciones civiles. Explicó que las becas deberán entregarse a estudiantes de bajo nivel socioeconómico que cumplan con el requisito de tener un promedio superior a 9 y mantener las buenas calificaciones hasta el término de su preparación. El rector de la UPA, Luis Carlos Ibarra Tejeda, agradeció el apoyo de la Fundación, mientras que la presidenta del DIF estatal, Yolanda Ramírez de Orozco, resaltó la importancia de la vinculación entre organismos interesados en compartir e instituciones que requieren de diferentes apoyos. Las becas otorgadas por la Fundación cubrirán a los jóvenes hasta la conclusión de sus estudios. Con edición de Betty Torres, Fernanda Granados, Quiero Noticias.